... Rodríguez Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Esa pelota es buena, cuidado Y así le pega la pelota Palo en el palo Gol Ahí lo tiene en el partido este balado Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!